Son la razón de venir cada domingo, de pensar, de organizar qué es lo que hay que hacer en este lugar. Gracias a Dios, sobre todo porque nos da la vida, nos da la salud para venir y poder estar aquí con ustedes. Sin esta emoción creo yo que nadie, nadie puede estar en este lugar. A lo mejor estamos trabajando, estar en casa y hacemos cualquier tipo de actividad. Pero como decía un conductor de la televisión, gracias por este bendito fútbol. Lloramos, sufrimos y damos todo lo mejor de nosotros. Yo los quiero felicitar, el equipo mío es el sufrimiento que hay que hacer aquí, o sea, afuera de la cancha, para que todo salga bien adentro. Estar afuera, ver de otra manera la situación. En la afición muchas veces decimos cosas, criticamos, pero a los que están adentro realmente les es difícil enfrentar muchas situaciones. De esta manera entonces yo quiero agradecerles a todos, a los ocho equipos, que durante este año se acortó un poco el campeonato, pero ya la otra semana arrancamos lo de la Navidad, a escasos días. Entonces vamos a iniciar. Este año solo hemos tenido cuatro partidos y eso se nos ha cortado un poco el tiempo. Pero de la misma manera queremos agradecer entonces a todos ustedes que a domingo vienen a este lugar. Agradecerles a ustedes porque siempre existió y siempre existe el respeto entre ustedes como jugadores. Agradecerles a ustedes por entender de que el fútbol es de sana diversión. Gracias. Gracias. Gracias.